No me nada de mi flow, dos y entreno, nero No me nada de mi flow, dos y entreno Te pongo a cantar de mano atrás y no soñengo Igual retazo de los cielos, de los cielos No jamás se pone el sol Por la oscuridad que tengo me puse Los lentes como en una fiesta teño Conocen mi marca y mi diseño Y eso que no tengo marca ni diseño Solo es mi acta y mi criterio Y la gente que tengo en el cementerio No se muere quien se baja si brinda viernes por medio Pa' todos los que se me fueron Más reales que todos los que se fueron Pudiendo haberse quedado en los reales Me pasó por los huevos, tus pesos dólares Irreales, al fin y al cabo no eran tan Shit, fuck damn Los míos no es de repartir la torta en parte Los pibes tienen más fe en lo que yo tengo de hambre Todos los años alguien dice que voy a pegarme Yo solo pienso, siento lo que entenderá mi madre Y si me pongo a escribir te darme un libro Pero el que tiene buen ojito ya escuchó mi vida en disco Sé que esto es mucho más que una repartición de distros Si me preguntan siempre estamos listos Menito yo si me porto bonito Titi me preguntó pero le claves el visto Mi ser lindo Te defiendo los orales como no está escrito Ahora pregunta lo mismo a la que dice que no existo Hace tiempo que tengo más labia Hace tiempo que nací pa' esto Yo conozco unos padres que se bajaron Porque no me hayan presupuesto Hace tiempo que tengo más labia Hace tiempo que nací pa' esto Yo conozco unos padres que se bajaron Porque no me hayan presupuesto Desde a los quince como un lince en el underground Ahora de grandes guachines con check it, check it, check it down Me conecto a la base como Rosalía Rao Y si no cosa mía no merece mi atención Si quiero pongo bajo todos los popos sound Pero me crié bien rapero con un wiki y un breath sound En algunas malas que otras me quedé estancao Pero de masoquita y para acostumbrado Me rompieron pero ya estoy de vuelta Si saben como me pongo pa' que invitan a la fiesta Me veo en años tocando con una orquesta Por las veces que el espejo de mi baño hacía playback Cada vez que agarro un beat racing más hit Patrick Ebrard El objetivo se localizo y en mi cilindra Partir el track Siempre fue la única meta Es cubrir mierda en mente que corro a la cisterna Hace tiempo que tengo más labia Hace tiempo que nací pa' gesto No conozco unos pares que Cuando no había presupuesto Hace tiempo que tengo más labia Hace tiempo que nací pa' gesto No conozco unos pares que se bajaron Porque no me hayan presupuesto Hace tiempo que tengo más labia Hace tiempo que nací pa' gesto Hace tiempo que nací pa' gesto No conozco unos pares que se bajaron Porque no había presupuesto Hace tiempo que nací pa' gesto Tengo un video jimendo a G mandándola con este video Le pulsante la edit y las mando a guardar ¡Plea!